Hola, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a terminar ahora sí este nivel Y bienvenidos al show de K9 Sean todos ustedes bienvenidos Tú, sí, tú también, éntrale, pásale, pásale, chécale, show, está bueno Hoy estamos jugando Battletoads Ay, cabrón, se me olvida que esta bubby ha hecho pedos cabroncísimos Me lleva la chingada con esta navecita de Marvin De hecho, quiero checar cómo es la nave de Marvin Si es que tenía nave, en verdad, es que esa nave, no sé por qué Me recuerda un chingo a Marvin, el de los Looney Tunes No sé por qué, de verdad, pero me recuerda bien cabrón a él No sé si es la forma o qué pedo, chingada madre Pero sí, me recuerda un chingo a Marvin Ah, ¿saben también a quién me recuerdan? A la porquería esa de los Power Rangers, de los primeritos Que decía, ay, 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 ay No me acuerdo cómo se llamaba, pero también tenía como que la cabeza así en En esa forma tan extraña De verdad no me acuerdo, yo estoy viejo Y eso que no estoy tan viejo, pero sí Estoy algo viejo Estoy viejo Ay, cabrón Estoy viejo Cuando te pones a recordar de que las caricaturas de tu infancia Pinche madre Como que sí, ya te sientes algo viejo No sé, cuando Cuando empiezas a recordar cosas de tu pasado Ya estás viejo, cabrón Así, de plano Ay, chinga tu madre Estúpido Sapo ¿Y cómo respira este pinche sapo si no tiene nariz? ¿En qué le afecta el pinche gas a este puto sapo? Este puto sapo Este puto sapo Ay, cabrón ¿Cómo es que iba así eso? Es imposible Maldito juego No, 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 ya la cagué Chinga tu madre Te lo merecías por pendejo Y luego, a ver Y luego se para Y luego se vuelve a agarrar la garganta Como si fuera que No, hasta temelo verga Y luego de la nada le salen zapatos A este pinche sapo ¿De dónde saca Esos zapatos? Quiero saber yo Chinga madre Además que voy a tener que Si no paso ahorita esto Lo voy a adelantar Porque ya De verdad fue mucho No quiero mostrar esta parte De nuevo En este video Pero creo que estoy haciendo buen progreso Me voy a callar aquí Así No Chinga madre Otra vez Ok Aquí voy a adelantar Cabrón Ay, cabrón Esto está difícil Ay, no No mames Y luego hay una boobie lanzapedos ahí Ay, papá No Aguas Aguas con la boobie lanzapedos Creo que no puedo saltar No me puedo mover Ahí está Creo que aquí no me alcanza Venga No Ay Cabrón Cabrón Ay, cabrón Sí puedo Sí puedo Sí puedo Sí puedo Sí puedo Vamos 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 Venga Venga, 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 venga Ahora sí, hemos regresado Y aquí está un jefe Esto no lo habíamos visto desde creo que el primer nivel Sí, desde el primer nivel No vemos un jefe, pero puta madre Por fin logré terminar Lo bueno es que tengo vidas infinitas, me vale madre Y si no mal recuerdo, los jefes son checkpoints Ah, sí O sea que este nivel está terminado Definitivamente Ay, güey De verdad, estuvo cabroncísimo No se imaginan, no sé Cuántos intentos hice, pero Sí, me tomó mucho tiempo Ay, güey Creo que hubiera sido todo más fácil Si hubieras usado save state, pero Creo que en un juego cabrón De esos injustos Creo que sí es justo usar save state Pero es que estos No sé, como le pegan a mi orgullo No me da por Usar save state más que para guardar el juego Porque pues, si no, cómo lo guardas Cómo continúas la aventura Pero nada más para eso No para estar repitiendo y repitiendo una parte Y avanzando y la chingada Pero sí Espero ya terminar Bueno Ya no importa Estoy casi seguro que voy a terminar este nivel No me puedes matar de todas maneras Es vidas infinitas Así que me la pelas Pinche Cosa mutante No sé qué seas, la verdad Eso me recuerda Viendo los colores ahorita Hoy En la mañana vi que anunciaron Este Trajes alternos en Smash Para Samos y Mario Estaba cagado de risa Porque El nuevo traje de Samos Es blanco con negro Y muchos empezaron de que Oh, acaban de anunciar A un personaje de Star Wars para Smash Que no sé qué Pendejísimos Los tipos de Mevers Que Claro Mevers es La comunidad más pendeja Que puede existir Pero Oh Nice Adiós Papá Es hora de ver A la reina Pechugona Ahí no más Ahora sí Estoy enojada A no sé qué Chingados estás diciendo Porque Voltea a otro lado Aquí está el pollo chaquetero Pap 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 Pinche pollo chaquetero Terra Tubs Ok Más plataformas Esto es lo mío Y nada más empezando Y ya Viene lo cabrón Están estos robots Que me están echando sus Sus trenos Sus trenos Claro Ay cabrón Ok Sí está cabroncísimo esto Ay hijo de su pinche madero Pero es que no se ven Ok Vamos a Mandarte a la verga De hecho no te puedo esquivar y Largarme a la verga de aquí A ver Ahora sí Que no mames Pinches trolls Oh hijo de perra Muérete 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 No explotes en mí Es el nuevo robot K9 Que explota Cuando se emputa Me gustaría hacer eso La verdad Pero reconstruyéndome A pinche madre Ok Entonces esquivo Y luego le doy en su madre Entonces le está dando en su madre No explota Ahí viene este cabrón Ahí viene este cabrón Te voy a empinar Ven acá Déjame empinarte Ahí está Ay cabrón ¿Y esto? No sé qué Ay no mames De veras De veras que se pasan de verga Con estos juegos Ahora sí Muérete 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 Suena muy fuerte Suena ahí Disculpen Ay Están muy difíciles Estos juegos Por Dios Porque no es algo más fácil Nomás tenga dos botones Ah espera Este juego tenía dos botones Fuck No mames Ay papá ¿Cómo que esquivas eso? Es imposible Bueno No mames De verdad Ingas a tu pinche madre No puede ser Ingas De verdad Este ni siquiera es el último nivel ¿Qué pedo? ¿Por qué los hacen tan cabrón? Bueno Putísima madre No sé por qué Había esa pinche necesidad De hacer los juegos Tan pero tan difíciles De verdad No entiendo ¿Era como que un fetiche Para los desarrolladores En ese entonces? ¿O Era como un Como la comunión? ¿O qué pedo? ¿Por qué tenían que hacer Los juegos tan difíciles En ese entonces? Ok Aquí tengo que esquivar Este hijo de puta Y ahora sí Empinármelo Antes de que explote No mames No mames No mames No mames No explotes No explotes Déjame empinarte Antes de que explotes Ahí está Ahora sí ya puedes explotar Pero en tu puta madre Porque a mí no me vas a venir a explotar Bueno sí Vete a la verga Ok De verdad es que odio A estas cosas que Te matan de un solo golpe De por sí No hay checkpoints Y no hay forma de recuperar No mames Otro no Ven acá Ven acá Te tengo que empinar Te tengo que empinar No Aléjate Aléjate Vete a la verga No Y luego desde el principio ¿Por qué? Ok Vete 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 No Chinga tu perra madre Yo creo que Terminando este video Ya no grabo nada O bueno Sí Tengo que tener Paldita sea ¿Saben qué? A la verga Esto es todo por hoy Buenas noches Bye Hola Buenas noches ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más Al show de K9 Y Seguimos con estos Pinches tubos rosas Como verán Logré llegar a una nueva parte No mames Logré llegar Un poquito más lejos Porque no quería Mostrarles nuevamente La misma parte Entonces aquí Ok Aquí sigo Ok 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 Cabrón esquive eso Como todo un jefe No mames Y aquí que pedo No mames Uy nice Voy bien A ver No mames Dime que no vas a regresar Desde el principio Puta madre Bueno no es tan complicado Digo es más fácil Que las naves Así que Sí No mames Y ahora si no lo esquive Como un jefe Es que el orden está Está medio confuso Está cabrón Ok vamos a Dale 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 Así que caigo a la derecha Luego aquí caigo a la izquierda A la derecha Ok Corre 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 Y luego cuando llegue esa cosa Catapum Toma papá Luego aquí salto a la derecha Dale 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 No mames Y luego desde el principio Pinche madre ¿Por qué hacían eso? Te ponen la parte más cabrona Y no hay checkpoints Y otra vez la cagué Chingada madre Espero que después de esto Hay un checkpoint Y que ya no haya más rueditas Que bueno Sigue siendo Más fácil que Que los pinches Robots esos Suicidas De verdad Que eso sí estaba cabrón Más porque tenías que Ir como que midiendo Distancia Y Ay Acuérdate Derecha, izquierda, derecha No espérate ¿Qué? Derecha, izquierda Sí Derecha, izquierda, derecha Ok Ahora sí no hay pedo Pero sí, de veras No No entiendo por qué No, cabrón Casi Papá Ok Aquí salto Dale, 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 dale Venga Aquí a la derecha No pendejo Chingas a tu madre Y otra vez Desde el principio No, no, no Está cabrón esto Está cabrón ¿Por qué no es como Como Sonic? Chingada madre ¡Gargo fast, bitch! De hecho en Sonic También había Este, secciones Así Que te Perseguían cosas También en Crash Bandicoot Muchos juegos Tenían estas secciones De objetos Inimados Que te perseguían Oh, oh, oh Voy lejos Pero estas Pinche madre ¿Qué? Me pone más lento No mames No mames Llega No mames Otra vez Creo que voy a cortar Aquí Putísima madre Pero ahí no había Nada Le llevas Pinche sapo ¡No! No había Nada ahí ¿Por qué? Putísima madre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, 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 pendejo, salta Bien Esta es la buena Esta es la buena No, no es la buena Chinga tu madre Uy Trago fast Rolling around At the speed of sand Got places to go Gotta follow my rainbow Can't stick around Have to keep moving on Guess what lies ahead Only one way To find out Must keep on moving ahead No time for guessing Follow my plan instead Trusting in what you can see Take my name I'll set you free Follow me Set me free Trust me And we will escape from the city I'll make it through Follow Follow me Set me free Trust me Trust me And we will escape from the city I'll make it through Prove it to you Follow me Canto horrible Putisima madre Llega 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 No 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 Espero que eso haya sido un checkpoint Por amor de Dios Por amor de Dios Que eso haya sido un checkpoint Hijo de tu perra Madre Eso no fue un checkpoint O si fue un checkpoint No no fue un checkpoint Odio este maldito juego Lo odio con todo mi ser De verdad Llevo Quien sabe cuantos intentos fallidos Ya perdí la cuenta Iban los 20 pelos Maldita sea Saben que Estoy Hasta la madre De este Pinche juego Ya Hasta aquí Voy a terminar este juego A huevo lo voy a terminar Pero no ahorita Voy a darme un descanso De este maldito juego Y voy a empezar otro Porque en serio Ya estoy hasta la verga De este Pinche sapo estúpido Nos vemos en el próximo episodio De otra mamada Que no sea esta Bye